Fueron dos horas de baile y energía, pero también para crear conciencia. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl les contamos que las copiapinas dijeron presente en la Zumbatón para llevar la atención sobre la detección temprana del cáncer de mama. En Atacama, las comunas de Huasco, Caldera y Chañaral son las que tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad. Holbed Televisión nos cuenta. Ellas bailaron para crear conciencia. En Atacama se realizó una Zumbatón que busca que las mujeres tomen precauciones sobre una enfermedad que no se puede prevenir y que cada día mata a cuatro chilenas. Hablamos del cáncer de mama. Nuestra campaña es estimular el hábito de la actividad física, es estimular a las mujeres y a través de las mujeres su familia a que hagan actividad física, en este caso Zumba, a lo menos durante media hora, tres veces a la semana para de esta manera prevenir todas las enfermedades asociadas al sedentarismo y la malalimentación. Las copiapinas llegaron hasta el polideportivo Karen Gallardo para disfrutar de la Zumba por una buena causa, difundir la importancia de la detección temprana del cáncer de mama a través de autoexámenes, mamografías y ecografías. Nosotros estamos muy orgullosos de poder ser parte de esta gran razón de la prevención del cáncer de mama y sobre todo crear conciencia en todas las mujeres a nivel comunal, regional y también, por qué no decirlo en forma nacional. Bueno, para mí esta es una excelente iniciativa porque nos incentiva a hacer deporte, a salir de nuestras casas, a participar con otras personas, con otras amigas y lo fundamental, la salud. Y es muy linda la iniciativa que están haciendo porque así las mujeres podemos hacer deporte por la salud, también para relajarnos un poco de los quehaceres de la casa y para tener nuestro tiempo también. En Chile la incidencia del cáncer de mama ha ido creciendo y actualmente es el cáncer más frecuente entre las chilenas, con 40 casos por cada 100.000 mujeres. En Atacama, las comunas con mayores tasas de mortalidad son Huasco, Caldera y Chañaral, las cuales superan el promedio del país. Por eso es importante que a través de diversas actividades se difunda la detección temprana. Para bajar un cerro en bicicleta se necesita mucha valentía y destreza. En nuestra página en Facebook le contamos que el evento deportivo San Antonio Cerro Abajo fue todo un éxito. Más de 130 ciclistas deslumbraron al público con sus acrobacias y piruetas. La nota es de giro visual. Este domingo se llevó a cabo la cuarta versión de la actividad de Downhill San Antonio Cerro Abajo, oportunidad en donde ciclistas recorrieron alrededor de dos kilómetros descendiendo desde el Cerro La Virgen para llegar a calle Arturo Prat con Pedro Montt en el centro de la comuna. Frente al tema, el alcalde subrogante Cristiano Valle señaló que son más de 130 los competidores, no solamente de San Antonio, sino que a lo largo de todo el país. Aquí hay un trabajo en conjunto entre la Ilustra Municipalidad de San Antonio y su equipo, fundamentalmente a través de la VIDECO y el Programa de Desarrollo Deporte y la agrupación de ciclovías, junto con la comunidad. Porque efectivamente, como tú dices, no es fácil ocupar los espacios que diariamente los vecinos lo ocupan para el tránsito y para el movimiento de sus vehículos. Pero esta es una actividad que ya está en su cuarta versión, en San Antonio particularmente, gracias a un trabajo y un esfuerzo que hace la agrupación de ciclovías junto a la municipalidad. Los participantes, quienes en un promedio de dos minutos recorrieron la cumbre del Cerro Sentinela y calles del Cerro Alegre con arriesgadas piruetas. Leonardo Morales, uno de ellos, vino de Litueche a participar en la competencia San Antonina. Excelente, me parece buena pista y es la primera fecha que corro de las cuatro. Me parece estupendo, no en todas partes se hace apoyo, por lo menos donde yo vivo cuesta un montón hacer que la municipalidad los pueda apoyar, hay que tramitar mucho. Y que ojalá, es una buena iniciativa que se copie en todas partes para el apoyo de este deporte. Realmente es carísimo, muy difícil poder competir en él. La actividad, apoyada por el municipio local a través del programa de deportes de Dideco, en donde la agrupación Ciclovía para San Antonio le correspondió a la organización de la jornada. Para ello, César Contreras, presidente de Ciclovía para San Antonio, conversó con nosotros. Bueno, es súper valioso que se haya logrado una alianza, una organización social, cultural y deportiva con el municipio para poder desarrollar esta actividad en un espacio público, que no es fácil intervenir en las calles. Entonces también agradecemos a los vecinos que también colocan a disposición muchos espacios de ellos que a veces les coartamos o les prohibimos sacar sus autos. Descenso urbano en donde colaboraron alrededor de 100 personas, entre voluntarios y funcionarios municipales, quienes integraron el equipo de trabajo y dieron vida a la cuarta versión del Downhill en San Antonio. Es una enfermedad silenciosa. En nuestra página en Twitter le contamos sobre el cáncer bucal, que busca detectar a tiempo en el Maule gracias a una clínica móvil que entregó servicios odontológicos gratuitos para prevenir la aparición de heridas que puedan derivar en un problema mayor. La nota es de Telecanal de Talca. En la novena semana del cáncer se realizaron exámenes preventivos de cáncer oral y promoción de salud bucal enfocada en motivar la detección temprana de lesiones precancerígenas y entregar conocimientos a la población para evitar factores de riesgo. De esta manera, en la aplastación Fuego se instaló una clínica dental móvil donde se entregó el servicio odontológico de manera gratuita. Hay que recordar también que esa patología solamente se detecta en un 15% precozmente y el 85% ya está tardíamente diagnosticado. Por lo tanto, se están dando ciertos datos a las personas, haciendo revisiones preventivas para evitar el cáncer bucal. El cáncer en general es la segunda causa de muerte en el Maule. En cuanto al cáncer bucal, se producen en los labios, dentro de la boca, en la parte posterior de la garganta, en las amígdas o en las glándulas salivales. La detección de este puede implicar cirugía, radioterapia y quimioterapia. El cáncer bucal empieza con pequeñas lesiones que generalmente son indoloras, que sangran espontáneamente, tienen más de dos semanas y no cicatrizan. Y cuando llegan los pacientes a preguntar, cuando llegan al odontólogo, ya es muy tardío con ya un cáncer ya arriesgado en este paciente y que lamentablemente ya las condiciones y la proyección de vida de este paciente son precarias. Ya ahora un paciente diagnosticado con cáncer bucal, el 50% de los pacientes fallece a los 5 años. La población de riesgo de este tipo de patologías son adultos. Dentro de las medidas preventivas está no fumar, limitar la ingesta de alcohol, comer sano, protegerse el sol, lavar la boca, lengua y dientes al menos dos veces al día y realizar un autoexamen de su boca y un control odontológico al menos una vez al año. No, está bueno, es muy interesante. Yo hice una pregunta ahí a la señorita para cómo se usa la prótesis, para limpiarla. Porque a mí el lunes nomás me pusieron mi prótesis, la de arriba. Y la de abajo me la saqué ahora porque me taparon una muelita. Pero no muy bueno. Me parece bien, me parece estupendo que hagan este servicio de la prevención del cáncer de la boca y de los dientes. Porque es importante cuidarse los dientes. Yo fumo, me fumo como 10 cigarros al día. Y que fumo harto. Pero me parece bueno que estén haciendo esto, esta campaña. Se recomienda siempre tener una buena higiene bucal, sirviarse después de cada comida, sobre todo antes de dormir. Ya que así se eliminan los retos de alimentos y la placa bacteriada de las encías y dientes. Y despedimos Portavoz Noticias antes. Recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas. En www.portavoznoticias.cl En Twitter, arroba Portavoz Chile. Nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentaron Portavoz Noticias.